Ya estoy cansada de esperarte Estoy cansada de buscarte Uh, 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 uh Uh, 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 uh No, ya no quiero lastimarme Es tiempo para resignarme Será que un día llegará Ese sueño de mi amor Mi príncipe azul No sé si eres tú El feo, el guapo, el gordo, el flaco Y nada de eso es necesario Tú, mi sapo azul Ya me cansé de andar besando Mis labios están fastidiando Uh, 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 uh Todo lo he experimentado Hasta de un sapo enamorado Quizá se llegue a transformar Para rescatarme hoy Mi príncipe azul No sé si eres tú El feo, el guapo, el gordo, el flaco Y nada de eso es necesario Y nada de eso es necesario Tú, mi sapo azul Quizá se llegue a transformar Quizá se llegue a transformar Yo veo el guapo, el guapo, el gordo, el flaco Y nada de eso es necesario Tú, mi sapo Tú, mi sapo Tú, mi sapo azul Tú, mi sapo azul Tú, mi sapo azul Tú, mi sapo azul Gracias.